María Guadalupe fue encontrada muerta en el interior de una casa en el fraccionamiento La Campiña. Primeras investigaciones señalan que la joven de 20 años fue estrangulada, sin embargo, las investigaciones continúan para conocer más detalles de los hechos. Fue después de la una de la tarde de ayer que la central de emergencias recibió una llamada indicando que en la calle Vía Cerrada número 146 del fraccionamiento La Campiña se encontraba una mujer sin vida. Elementos de la policía municipal acudieron al lugar y al llegar a la casa mencionada encontraron a la mujer tirada en el piso boca abajo y semidesnuda. Los uniformados pidieron una ambulancia y acordonaron la zona para evitar que alguien contaminara la escena. Los paramédicos arribaron, pero solamente como protocolo para confirmar que María ya no tenía vida. Se sabe que la causa de muerte fue estrangulamiento, pero se desconoce si utilizaron algún objeto. Los agentes periciales entraron a la casa para levantar indicios y conocer un poco más sobre las causas de este crimen. Personal del servicio médico forense levantó el cuerpo y lo trasladó a practicarle la autopsia de ley para conocer más sobre su fallecimiento. Un ciclista de 33 años fue acribillado a balazos cuando viajaba en su bicicleta sobre la colonia Desarrollo El Potrero. Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades, así como el motivo de la agresión. Los hechos ocurrieron minutos después de las 11.30 de la noche del jueves, sobre la calle Potrero del Tambor, casi esquina con Boulevard Juan Alonso de Torres. La víctima viajaba en su bicicleta con dirección hacia el Boulevard Juan Alonso de Torres, cuando fue interceptado por sus agresores que viajaban en una motocicleta verde. Al tenerlo de frente, le dispararon en al menos seis ocasiones para luego escapar. Vecinos, al escuchar los disparos, salieron para ver qué era lo que había ocurrido, por lo que, al asomarse a la calle, observaron al ciclista sobre el piso y con sangre en su rostro. La Central de Emergencias 911 recibió el reporte y minutos después arribaron paramédicos para revisar a la víctima, los cuales simplemente corroboraron que ya no contaba con signos vitales. El lugar quedó acordonado por elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, mientras que peritos y agentes especializados en criminalística realizaban las indagatorias correspondientes. Por último, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde le practicaron la autopsia de ley y horas más tarde fue identificado por sus familiares. Murió en el hospital el hijo del Porqui, horas después de que fue atacado a balazos la noche del jueves en la colonia privada Echeveste. Juan Alejandro, alias El Porqui, de 30 años, iba caminando con su hijo, el cual aún se encuentra sin ser identificado. El ataque fue registrado cerca de las 8.20 de la noche del jueves, sobre las calles Fundidores y Paseo de Echeveste, cuando se encontraba cerca de la calle Fundidores, el Porqui y su hijo fueron interceptados por dos hombres que viajaban en una motocicleta negra. Sin medir palabra, les comenzaron a disparar en repetidas ocasiones para posteriormente huir. El cuerpo de Juan quedó al lado de un vehículo que estaba estacionado al costado del arroyo El Granizo, y al lado de él quedó malherido su hijo. Vecinos al escuchar y ver los cuerpos de las víctimas sobre la calle de terracería, marcaron al número de emergencias 911. Al lugar arribaron paramédicos, quienes revisaron las heridas de Juan, pero ya nada pudieron hacer por él, mientras que su hijo fue trasladado a un hospital. Minutos después de llegar al hospital, personal de la clínica reportó a las autoridades que el hombre ya había fallecido. Elementos de la policía municipal se encargaron de acordonar la zona. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron a la escena del crimen y comenzaron a recabar evidencias que ayuden a dar con la identidad a los presuntos responsables. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense trasladaron el cuerpo del porqui al anfiteatro para realizarle la necropsia de ley. Posteriormente, se dirigieron al hospital por el otro cuerpo para practicarle los estudios correspondientes para conocer su identidad. Recuerda, comienza ahí en tu día y compra tu periódico al día.